Vamos a crear una textura de relieve, como si fuese una pared con relieve. Abrimos un archivo nuevo, 300x300 píxeles. El espacio de trabajo de Photoshop podemos gestionarlo de la siguiente manera. En este modo estándar, en ventanas. Dentro de menú ventana, organizar, hacer flotante todo en ventanas. Ya tenemos una ventana. A continuación elegimos un color beige. Por ejemplo este. Y rellenamos el documento. Edición, rellenar. De color frontal. Ahora vamos a trabajar con la ventana de canales. Es una ventana flotante. Bien, nos vamos al menú ventana. Y desde aquí abrimos la ventana de capas. La ventana de capas trae consigo también una pestaña donde vienen los canales. Seleccionamos la pestaña de canales. Y en la parte de abajo de esta ventana encontramos el segundo icono por la derecha que es crear un nuevo canal. Bien, pinchamos en el icono y creamos un nuevo canal alfa 1. Vemos todo el documento en negro. A continuación vamos a aplicar un filtro de nubes. Filtro. Interpretar. Nubes. Vale. Ahora nos vamos a ir de nuevo a la ventana de capas. Pinchamos en la pestaña de capas. Y a continuación activamos la capa fondo. La única capa. Hacemos clic sobre fondo. Y. Ok. Bien, ya tenemos activada la ventana de capas. Vamos a aplicar un filtro de un efecto de iluminación. Entonces nos metemos en el menú filtros. Interpretar. Efectos de iluminación. Tenemos esta nueva ventana donde tenemos un foco que podremos mover el origen de la luz. Podremos ensanchar el diámetro de ese foco. Y además tenemos unos contadores de intensidad que podremos mover a nuestro antojo para oscurecer o aclarar la imagen. Bien, yo lo dejo en un valor 21. En la parte de abajo de esta ventana fijaros que pone canal de textura ninguno. Si pinchamos, tenemos el nuevo que hemos creado nosotros que es el canal alfa. Alfa 1. Pinchamos y lo seleccionamos. Únicamente pulsamos ok. Y ya tenemos creada una textura similar a una pared en relieve. Esto es todo. Acordaros de guardar el documento. Y suerte. Y suerte.